El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Humberto Andrade Quesada, nombró al diputado local electo, Jesús Oviedo Herrera, como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN hasta la próxima 64 legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. En reunión con los diputados locales electos en el Comité Directivo Estatal, el líder estatal de Acción Nacional, acompañado por el secretario general, Alfonso Ruiz Chico, anunció en el nombramiento. Andrade Quesada pidió al próximo coordinador que defendiera y cuidara al Grupo Parlamentario y que encabezara una coordinación en la que los esfuerzos de todos rindieran frutos, pues tendrá un grupo fuerte de legisladores en términos de experiencia y conocimiento. Además, lo exhortó a tener una relación institucional y de respeto con el gobierno del Estado y con el partido. De acuerdo a los estatutos del Partido de Acción Nacional, en el artículo 2 del Reglamento de las Relaciones entre el Partido y los Funcionarios Públicos de Elección, se establece que los diputados locales constituirán un grupo correspondiendo al presidente del Comité Directivo Estatal designar un coordinador entre ellos. Los diputados locales electos del PAN que rendirán protesta el próximo 25 de septiembre manifestaron el respaldo absoluto a la decisión del dirigente estatal. Jesús Oviedo agradeció el nombramiento y reconoció que el Grupo Parlamentario del PAN tendrá por objetivo consolidar un equipo de trabajo unido para enfrentar los retos que la sociedad demanda y da resultados. Oviedo Herrera ha sido presidente municipal de Cortázar, director general de Desarrollo Turístico de Guanajuato, diputado federal y coordinador de Diputados Federales del PAN por Guanajuato. Actualmente es diputado local reelecto. Con información de América Ortiz, para Vía Noticias, Jonathan Díaz.